listo, podemos continuar ok, entonces como nos habíamos quedado en esta parte para entender más o menos ya habíamos visto los tres tipos de niño que teníamos ya habíamos visto esta transacción esta comunicación que teníamos del yo padre al yo niño pero en este caso le está contestando un yo niño maduro como lo dije, anteponía todavía el deseo inicial propiamente del yo niño pero le seguía una respuesta un poquito más viable adaptada a su contexto situacional ya lo que sabe que puede seguir una consecuencia inmediata ok, siguiente PPT, licenciado, por favor listo, ahora vamos a hablar de lo que es el poder ejecutivo dentro del análisis transaccional en cada ocasión o en cada uno de los estados del yo va a llevar al control del comportamiento de la persona el poder ejecutivo vamos a decir, es el que tiene el control como tal de la personalidad en ese momento ya, los tres estados del yo pueden estar conformes o no con la forma en que el pues en este caso, en este poder ejecutivo está llevando la situación si no lo está, con posterioridad va a haber algún tipo de secuencia emocional como culpa, vergüenza, resentimiento, apatía cualquier tipo de emoción que pueda estar presente a raíz de si el poder ejecutivo lo tiene el adulto o sea, vamos a decir, el mando la situación será percibida y manejada de forma un poquito más objetiva teniendo mejor en cuenta las necesidades los deseos, intuiciones, sentimientos del niño y respetando de la mejor manera posible las normas y los criterios del padre esto es lo que iba cuando mencionaba que de repente, si estamos viendo desde una forma del yo adulto se va a ver de otra forma un poquito más ecuánime más equilibrada ojo, no siempre lo tiene que llevar él o no siempre se tiene que reaccionar desde el yo adulto cabe remarcar esto de esta manera las secuelas que pueden aparecer se pueden minimizar o son más positivas el comportamiento es autónomo pertinente y adecuado a la situación de aquí y ahora si el poder ejecutivo lo tiene por otro lado el padre la percepción de la situación será pues distorsionada para que encaje en el marco referencial adaptado de otros el comportamiento será automático en vez de autónomo y las conductas estereotipadas y tradicionales con poca flexibilidad por otro lado si el poder ejecutivo lo lleva el niño la percepción de la situación será pues distorsionada para que encaje dentro del marco de referencia condicionado o idóneo dentro de la infancia para explicarse las situaciones que se asocian pues con el presente el comportamiento será automático va a ser impulsivo más espontáneo puede ser descontrolado y en relación con los otros dependiente dentro de esto el objetivo del tratamiento con análisis transaccional en un principio es conseguir lo que Berne denominaba el control social del comportamiento sintomático impulsivo o estereotipado es decir conseguir que la mayor parte del tiempo sea el adulto el que tenga el poder ejecutivo pero obviamente hay que remarcar que no siempre eso es posible y no siempre también es la mejor opción ¿no? Entonces vamos con la siguiente PPT licenciado por favor ok de acuerdo con el análisis transaccional hay tres hambres primarias ya también conocidas como necesidades que impulsan nuestro comportamiento está el hambre de estructura que es la necesidad de pues estructurar nuestro tiempo de una manera que nos ayude a cumplir las dos siguientes hambres o necesidades el hambre de estímulo que son las caricias o emociones ¿no? esas emociones que recibimos a través de estímulos que podemos percibir de las otras personas y el hambre de posición que es la validación o confirmación de nuestra posición existencial si está bien si está mal entonces existen estos tres tipos de hambres o necesidades como tal la estructura estímulo y posición la estructura de sabernos estructurados dentro de un marco referencial de estímulo de tener pues de alguna manera no solo incentivos sino también de esas emociones que nos producen el estar con otras personas o el recibir a través de una comunicación adecuada y pues la posición ¿no? de saber que estamos en el lugar adecuado y que estamos haciendo las cosas correctamente siguiente PPT por favor licenciado ok la relación con la conducta adictiva ese es el punto más importante ¿no? el hambre o necesidad de estructura como tal debe ser regulada por el estado del yo adulto en consulta con el estado del yo padre con el experto en cuidado ¿no? en nutrición crecimiento y protección es lógico que sea el estado del yo niño la parte que de nosotros que de repente se vuelve adicta o que de repente está proclive a ser o a presentar algún tipo de adicción a diferentes sustancias actividades situaciones cuando esta red neuronal se activa o toma el poder ejecutivo nos experimentamos a nosotros mismos y al mundo a través de esa parte recordemos que la parte del yo niño son los deseos son los vamos a decir las sensaciones es el impulso del momento no es detenernos a pensar no es pensar en lo que nos inculcaron no es pensar en cómo nos criaron no es pensar en qué es lo que es bueno para nosotros sino el momento lo que deseamos en ese momento y la función apropiada del arqueopsique y por tanto del niño saludable es motivar a la neopsique y por tanto al adulto como ya lo habíamos lo habíamos dicho al procesamiento de datos y a la programación de habilidades con tal de obtener una mayor cantidad posible de satisfacción para nosotros mismos esa es la parte saludable es lo que le motiva al adulto poder tener estas de repente estas satisfacciones o estos sentimientos o estas sensaciones de placer pero siempre tomando en cuenta de que tiene que ser mediado por un yo adulto ok entonces con eso finalizaríamos la presentación licenciado rápidamente voy a explicar la actividad también se la mandé sí espérame 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 como que está está como creo que a ver un momentito casuísticas ya no 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 espérate voy a bajar lo recién ya voy a abrir en Word ¿no? sí es en Word rápidamente antes de que me vaya para dejarlo explicado para que lo puedan trabajar en sesión ahorita ahora ahora sí Listo entonces aquí lo que estamos viendo son básicamente casos en los que se ve vamos a decir el primer ejemplo caso número uno no tenemos a un paciente un consumidor Roberto de 35 años consumidor de alcohol tabaco marihuana cocaína en qué edad inició es muy importante también saberlo y vamos a encontrarnos actualmente convive con residentes está en una comunidad terapéutica ya que se encuentra en modalidad de internamiento antes de ingresar a la comunidad vivía con sus padres hermanos y su familia lo interna al tomar conocimiento de que estaba consumiendo cocaína y LCD ok qué es lo que vamos a la parte importante esto es vamos a decir la descripción del caso vamos a la parte de los diálogos qué es lo que tienen que hacer en este punto eso lo van a trabajar con el licenciado van a reconocer dentro de estos diálogos quién es el que está tomando el mando el yo niño el yo padre o el yo adulto ya sabemos cuál es el yo niño cuál es el yo padre y cuál es el yo adulto por ejemplo en el primero acá el usuario el adicto nos dice yo me drogaba sin importar nada pienso que tenía una parte en mi cabeza que me decía basta ya ya está ya llegaste a tu punto pero la otra parte me decía dale drogate más dale la contra a los demás haz lo que te guste y yo le hacía caso a esta parte entonces ahí tienen que reconocer de repente cuál es la cuál es la parte cuál es la parte del yo que le decían no lo hagas y cuál es la parte del yo que finalmente él hacía caso cuál es la parte del yo que finalmente por la cual él se inclinaba eso es básicamente lo que tienen que hacer creo que son dos casos en los cuales hay diferentes tipos de diálogos en los cuales ustedes tienen que reconocer básicamente cuáles son los estados del yo que están interviniendo en un solo diálogo pueden haber más estados del yo más de uno no solamente puede estar un yo padre o un yo adulto o un yo niño también puede en un solo diálogo estar dos o hasta los tres estados del yo entonces eso es el punto y eso es el fin de la tarea para la sesión que los reconozcan yo lamentablemente me tengo que retirar porque tengo otro paciente en un minuto entonces ya me tengo que retirar entonces espero haber sido lo más clara posible por allí el licenciado los va a orientar y muchísimas gracias por haberme pues atendido en los temas gracias a usted gracias a usted muy bueno gracias Noelina muchísimas gracias y vuela vuela porque no se vaya a ir el paciente ya se la fue ya hasta luego cuídate muy bien chicos excelente creo que están cansados o seguimos hasta las once de la noche cansado 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 ¿quién más está cansado? ¿alguien más? dos nomás están cansados una pregunta no 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 quieren decir no quieren decir si Josué te escuchamos buenas noches dime ya no estaba probando el audio nomás gracias de todas maneras ay me estaba probando el audio muy sutil Josué muy sutil me queda yo a mi doctor yo yo tengo una pregunta no pregunto un comentario serio Joani si te escuchamos si es importante esto la temática sobre esto de las profesionales de la vida adultos padres niños están muy buenos pero como que lo siente muy muy apresurado si muy apresurada de repente Noelina por lo que pasa que está con está con bastantes pacientes claro si explica muy bien pero sería de abordar es importantísimo esa es la temática exacto bien bien chicos entonces vámonos a descansar pero antes me gustaría que puedan ver acá esto ah disculpen bueno bueno Alejandro González te escuchamos buenas noches Alejandro ah levantó la mano porque está cansado también ajá no no sí no pues hay que ser honesto pues no estamos cansados pero es importantísimo lo que se está aprendiendo aquí y lo bueno es que usted envía esto por por pdf y ya pues en el transcurso de la semana yo atiendo pacientes de manera pues a este no no como recientes internos sino de manera ambulatoria en mi consulta exacto y ya tengo más tiempo para poderlos repasar cuando esté más tranquilo pero pero es bueno es bueno general es muy bueno muchas gracias 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 a ti Alejandrita bien listo chicos Carlitos Carlitos Samaniego te escuchamos Carlos buenas noches has estado tímido toda la noche te vas a asegurar algo te vas a seguir participando por momentos para te escuchamos Carlos Carlitos Samaniego y creo seguirá tímido doctor esta es la modalidad yo niño Carlitos Samaniego exacto exacto diga la verdad Carlitos diga la verdad porque este año se te cae para los videos así que más es un poco así que hacer todo esto bien 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 vamos bien antes de retirarnos eh yo en este quiero me gustaría por favor me gustaría que recuerden un poquito ya recuerden este punto para entrar con fuerza el próximo sábado el próximo sábado tenemos jornada también ya chicos así es o sea que quede claro los certificados no nos no nos lo regalan el diploma que vas a tener el certificado que vas a tener ok no nos lo van a regalar tenemos que esforzarnos para poder tenerlo no y gracias a Dios es una universidad verdad es una eh casa universitaria verdad internacional no es únicamente nacional no es únicamente conocida acá en el Perú no eh y ustedes los peruanos lo saben muy bien entonces eh pero para eso qué es lo que nos piden que nos sacrifiquemos ok de hecho estamos cansados yo me muero de hambre estoy cansado pero tenemos que darle con fuerza ¿no? el próximo sábado tenemos nuevamente tenemos eh eh a partir de las cinco de la tarde tenemos jornada hasta las nueve de la noche son cuatro horas de cinco a nueve ya la otra el otro sábado normal ya les voy a pasar ya les voy a pasar eh todo esto en PDF ya y esto importante recuerden ya recuerden recuerden un poquito cómo fue ya que se empezó ¿no? en más o menos cómo fue que se empezó a trabajar esto lo de las comunidades terapéuticas cómo fue que se empezó esta lo que es la modalidad de comunidad terapéutica y y y si recordamos la modalidad comunidad terapéutica empieza acá querramos o no querramos querramos o no querramos empieza acá ya la espiritualidad en la modalidad comunidad terapéutica empieza acá querramos o no querramos la espiritualidad empieza acá ¿no? cuando estos dos estas dos personas se juntan y fundan allá en el año mil novecientos treinta y cinco alcohólicos anónimos desde ahí empieza ¿ok? entonces esto vamos a verlo muy bien pero antes a ver un ratito antes de despedirnos ya esto es todo lo que vamos a hacer ya a partir de la próxima de la próxima sesión a ver a ver Dios concedeme la serenidad Dios concedeme la serenidad ya listo bien hasta ahí ¿alguna pregunta chicos? ¿preguntas? para pasar a retirarnos ya para descansar ¿alguna pregunta? hola doctor buenas noches Rosa ¿cómo está? la actividad que nos dejó la doctora nos lo va a mandar también por el whatsapp ¿verdad? sí las actividades las dos actividades se las voy a enviar ¿eso es para el otro sábado doctor? para el próximo sábado sí no se preocupen ustedes saben de que yo les envío al grupo y les detallo también ¿ya? listo a cerrar con la con esta oración presten atención en sus pantallas si es que logran si es tan fácil de apagar tu celular tus audios por favor yo soy responsable yo soy responsable por lo cual tiene donde quiera alguien entiende su mano pidiendo ayuda quiero que la mano del programa siempre esté ahí y por eso yo soy responsable y a ti tú hablas no importa el bienestar de otros no importa el bienestar de otros lo comparto con otros a la manera del programa a la manera del programa Dios te entrega a vivir y voluntad Dios te entrega a vivir y voluntad Dios de recuperación Dios de recuperación y de recuperación cuállame a vivir y el ser de vivir 24 niños de Dios criaturas de Dios bien chicos esto ha sido todo por el día de hoy de jornada bien trabajadas Dios los bendiga a cada uno de ustedes nos estamos reencontrando el próximo hasta mañana un abrazo, hasta luego hasta mañana doctor un abrazo buen día, bendiciones cuídense, cuídense bendiciones, cuídense nos vemos